¿Será que nos están preparando para una próxima revelación alienígena? Hay que cuestionarnos el por qué recientemente se está comenzando a desclasificar información sobre ovnis y extraterrestres. ¿Por qué motivo? Es ahora cuando diferentes organismos gubernamentales comienzan a realizar declaraciones públicas al respecto. Pues bien, al investigar el argumento de las recientes declaraciones del Pentágono, valdría la pena detenerse a contemplar unas afirmaciones realizadas a finales de la década de los 90 sobre algo que quizá podría tener relación con lo que estamos viviendo en la actualidad. Las declaraciones que te presentaré a continuación fueron hechas por Katherine Austin Fitz, banquera especializada en inversiones, quien tras haber trabajado como directora en una gran firma dentro de su campo. Desempeñó el cargo público de subsecretaria de vivienda y desarrollo urbanístico para la vivienda durante la administración Bush y después de ello fundó sus propias empresas. Se trata de una persona de alto nivel en el mundo de las finanzas y de la política que seguramente se acudió con gente de importancia en estos ámbitos, entre ellos John Peterson, director de Think Tank, Arlington Institute, enfocado al ámbito militar. Ese último fue el director de Think Tank, quien, según afirma Fitz, le invitó a unirse a un comité que habría de diseñar un plan encomendado por el subsecretario de la Marina, el cual consistía en que poco a poco el público fuera acostumbrándose a la idea de que los extraterrestres no solo existen, sino de que ya estaría viviendo entre nosotros. A lo que la banquera comentó también que en un inicio mostró reticencia alegando que ella no tenía conocimiento sobre el asunto tales como para poder ser de utilidad, diciéndole a Peterson que ella ni siquiera sabía si los extraterrestres realmente existían, a lo que el interlocutor simplemente le preguntó si quería conocer a uno, oferta que ella incrédula rechazó aunque tiempo después se arrepentía de ello. Posterior a esto, refirió a sí mismo que pudo asistir a algunas reuniones del citado comité en las que se encontró con un exdirector de la CIA, James Woolsey, un ex ejecutivo de la empresa Shield Oil especializado en pronósticos, Nyper Collins, y con un acaudalado empresario de Silicon Valley, testigo de un encuentro cercano, Joe Firmash. Desgraciadamente, Fitz tuvo que abandonar su posición al comité, debido a que en aquellos momentos estaba siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores y el FBI, esto bajo la acusación de que había errores en la cuenta de inversión que ella gestionaba, y la campaña contra ella fue tan severa que decidió no perjudicar al proyecto y centrarse en las demandas de los que se acabó saliendo absuelta, pues no se encontró ninguna prueba en absoluto de lo que se le estaba acusando. Fitz refiere creer que todo se trató de una represalia por parte de las autoridades por haber encontrado fraudes económicos realizados por el gobierno federal y desde entonces defiende vehemente la afirmación de que grandes sumas de dinero público se destinan a proyectos secretos refiriendo incluso que ha encontrado pruebas de ello. El propósito de tales proyectos sería desconocido, pero no es la única que ha afirmado tal asunto, y tal vez pudieran tener relación con el estudio de los mencionados visitantes y de sus naves. De hecho, si sus declaraciones sobre el plan de Think Tank fueran ciertas, supondría que el gobierno de Estados Unidos llevaría décadas diseñando e implementando un plan por el que ir guiando a la humanidad poco a poco hacia la idea de que ya habría extraterrestres viviendo en la tierra. Ahora, solo nos queda juzgar si las recientes declaraciones del Pentágono pudieran o no formar parte de dicho plan. Si te gustó el video no se te olvide suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.